La original Van de Limón de Salvador Lizárraga fue el encargado de cerrar las fiestas grandes de enero de Chiapa de Corzo. Miles de personas se congregaron para ver un espectáculo de primer nivel, lleno de luces en el escenario y con un audio de primera. Todas las personas presentes correaban sus canciones en todo momento. Antes de que subieran a escenario, platicamos con ellos y esto nos dijeron. Muy bendecidos, desde un tiempo para acá, digo desde 1965 para acá estamos benditos porque hemos tenido muchísimo trabajo y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Cerramos con todo, nominados a cuatro premios, ¿cuáles premios fueron? Billboard, Latin Grammy, que ganamos el Latin Grammy como mejor disco de banda. Tercera generación y pues la familia la vemos cuando tenemos oportunidad, pero pues hay que atender también a nuestro público. A pesar de tener éxito en todos lados, siguen conservando su sencillez y atienden a todos sus fans. Con imágenes de Darwin Ríos y desde Chiapa de Corzo para TBS Espectáculos, Guillermo Trujillo. Gracias. Gracias.